Decía Jorge Rodríguez que desaparecido era su papá, ¿no? Y muchos venezolanos todavía. Empezamos, pasamos a la otra de la agencia venezolana de noticias y dice el vicepresidente Adelcy Rodríguez, Guyana optó por la ilegalidad y la agresión. Esto a propósito de los 58 años que se cumplieron el sábado de la firma del acuerdo de Ginebra y que supuso en 1966 dejar atrás el fraudulento laudo arbitral de París de 1899 y que Guyana le dio la espalda al acuerdo de Ginebra una vez que la ExxonMobil en el año 2015 consiguiera un yacimiento de fama mundial. Eso hizo que le diera la espalda a ese acuerdo de Ginebra. Yo recuerdo muy bien en el año 2011 cuando fuimos a cubrir allí la cumbre de la UNASUR que las relaciones eran óptimas, buenas, usted era canciller en ese momento. La actual embajadora de Guyana ante Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad, ella declaró que era el mejor momento de Venezuela, había planes de hacer triple frontera, unas larguísimas autopistas, en fin. Y finalmente ellos le dieron la espalda cuando sucedió eso. Sucedió cuando el ExxonMobil tomó el control de Guyana. En Guyana no gobierna el presidente Alí Ifa, no gobierna él. Él sencillamente está allí. El ExxonMobil en Guyana manda, dirige y gobierna la ExxonMobil y el Comando Sur. La ExxonMobil, un brazo imperial para el petróleo, la ExxonMobil. Que ellos pretenden, como lo han dicho la semana pasada, el presidente mundial de la ExxonMobil declaró que ellos iban a explorar el mar por delimitar en las costas de Venezuela. Sigue creyéndolo, ¿viste? ExxonMobil. Sigue creyéndolo. Nosotros estamos aquí. Aquí te esperamos, ExxonMobil. Cuando quieras y donde quieras. Pero ese mar por delimitar no entra la ExxonMobil. Deben saberlo. Entonces allá, ellos le dieron una patada al Acuerdo de Ginebra. Y están obligados, como yo se lo dije en el encuentro. Tú estuviste ahí, Madeleine. En el año jubil. No, ahora. Ah, sí, claro. El 14 de diciembre, el año pasado. Estuvimos cara a cara, face to face. Gracias al referéndum del 13 de diciembre, logramos sentar allí. Porque él no quería sentarse frente a mí. Y allí estuvimos. Y yo le hablé con mucha firmeza, con diplomacia, con respeto, como siempre. Pero con firmeza le dije todas las verdades. Le mostré todos los documentos. Llevé una faja de documentos así. Y él me miraba con una mirada extraña. Y yo le dije, le dije, ustedes, presidente de Guyana, a la corta o a la larga tendrá que sentarse en esta mesa con el acuerdo de Ginebra, porque no reconocemos ninguna otra instancia. A la corta o a la larga. Le dije, no le abra las puertas al diablo. Porque él es un hombre religioso, él es musulmán. Y lo respeto como musulmán. Yo amo a la religión musulmana. Y todo el ejemplo mítico del profeta Mahoma. Lo respeto como ser humano y como musulmán. Lo respeto. Le dije, presidente, míreme los ojos. No le abra la puerta al diablo. Y él hizo así, peló los ojos. Y le decía al comando sur, a los militares estadounidenses, no le preste su territorio para amenazar a Venezuela. Detenga eso, le dije. Y sé que ese mensaje le llegó. Lo que pasa es que él no gobierna allá. Allá gobiernan los gringos. Tomaron todas las instancias del poder. Compraron a todo el mundo, lamentablemente. Pero más temprano que tarde, tú vas a ver, más temprano que tarde, el acuerdo de Ginebra, que ha cumplido 58 años, prevalecerá. Y solo a través del acuerdo de Ginebra, se restablecerán los derechos soberanos de Venezuela sobre el exequilibrio. ¡Gracias! ¡Gracias!